El presidente de la República, Luis Abinader, quien en su visita al Reino Unido sostuvo hoy un encuentro con David Rudley. Y este es un importante funcionario. Él es ministro para las Américas y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo de Londres, Inglaterra. También el mandatario se reunió con la baronesa Gloria Hooper, quien es enviada de comercio del primer ministro del Reino Unido para República Dominicana, Costa Rica y Panamá. El jefe de Estado Dominicano conversó con la baronesa Hooper de diferentes temas de interés mutuo para el desarrollo de las relaciones entre ambas naciones. La agenda oficial del presidente Abinader, quien se encuentra acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, inicia este viernes con un desayuno en Lancaster House, que ofrece la familia real a los representantes de los estados insulares. A las cinco de la tarde será la recepción que se ofrece a las delegaciones internacionales en el Palacio de Buckingham, encabezada por su majestad el Rey Carlos III y su majestad la Reina Consorte. El mandatario dominicano estará acompañado por la primera dama. El sábado 6, día de la coronación, el presidente Abinader y la primera dama se trasladarán al recinto Church House y luego pasarán a Westminster Abbey, donde tendrá lugar la ceremonia. Al término de la misma, los invitados asistirán a un almuerzo presidido por el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido y otros altos funcionarios. Si es el domingo 7, en horas de la noche, cuando el presidente Abinader y su esposa, la primera dama, regresarán al país.